¡Vamos a la pared! ¡Solo, solito y solo a Carrasco! ¡Solo, solito y solo! Entró por derecha, lo miró Alías Gómez y ante la humanidad del 1, definió con todo. Barracas, central 0, Platense 1 y es justicia. Sí, como vos decís, Mariano, justicia, justicia. Platense había sido superior y es verdad que en este complemento bajó, pero es merecida Emiliano Carrasco quien firmó en esta semana justamente, venía de marcar a defensores de Villa Ramallo, gran habilitación también de Agustín Palacino que lo dejó de frente al arco e hizo lo que tenía que hacer Emiliano romperle el arco lo que hizo, eso prácticamente asegura y bueno es gol, justicia acá en Olavarría y Luna, Platense le gana 1 a 0 a Barracas central. Exactamente, le va a pegar Carranza a la pelota están todos en el área, todos todos los de Barracas en el área, viene Carranza con el centro de la pelota que queda ahí nomás, salvó y gol, gol, gol de Barracas entraron tres solitos y solos Secafien. Secafien, empata el partido, no duró nada la ilusión no duró nada, vino el gol de Barracas, entraron todo muy bien pivoteado para que entren tres jugadores de Barracas central y convierta Secafien, empató el partido, ahora están 1 a 1. Bueno, la verdad un baldazo de agua fría, ya que Barracas central había llegado de esta manera, pero no había tenido chances claras, no, un centro de Carranza, la pelota que quedó en el área, un revuelto, todo la empujó solo el ex hombre del deportivo Morón, ahí la vemos, Carranza y el centro, la atacó Mastrolía, le empujó Secafien, sí, pero bueno, el gol de Barracas. Va a venir el pelotazo largo del jugador Díaz, precisamente, de Gómez, perdón y queda ahí nomás para Secafien, bájenlo porque se va, se va Secafien la pelota que le quedó ahí a Carranza gol, gol de Barracas, no sé me parece que estaba en offside, me parece que estaba en offside, hay gol de Barracas qué gran lucha de de Palavecino le quedaba ahí nomás al jugador Carranza, me parece que era en offside me parece que fue en offside el gol sí, no sé molesta, ¿no? que Quique Secafien haya tenido tanta libertad tuvo tiempo de de caerse, acomodarse, pasarla desde el piso la verdad sí, exactamente, a ver si habría que ver la posición de Carranza pero Carranza, no sé me parece que estaba en offside me parece que estaba en offside el número 15 me parece que sí, que estaba en offside bueno, ya lo vamos a ver después, más adelante saca la última línea del equipo de Platense y la rechaza la rechazan y ganó Barracas Barracas, ganó Barracas Barracas 2, Platense 1, inmerecido y con un gol polémico en principio ¡Vamos a la pared!